Quiero empezar solidarizándome con los familiares de los docentes que lamentablemente y las personas que fallecieron lamentablemente en el día de ayer en una ruta en Santa Fe, yendo a su trabajo como lo hacen a cotidiano miles y miles de maestros rurales en todo el país que tienen que trasladarse en largas distancias y dentro de los riesgos que tienen en su trabajo estas cosas que suceden que en la provincia de Buenos Aires también han sucedido con varios docentes. La segunda cuestión que queremos plantear es la situación del conflicto en la provincia de Buenos Aires. La verdad que este conflicto es un conflicto que ya se ha dilatado mucho en el tiempo, que es un conflicto que debería resolverse, que no entendemos por qué el gobierno de la provincia de Buenos Aires no toma iniciativa, no hace una propuesta que pueda aumentar el porcentaje y además que acorte los tramos de pago, concretamente las cuotas que han establecido. Les digo claramente el aumento que ha dado la provincia de Buenos Aires a los docentes no es del 22,6%, hoy es del 12%, 12,5% hasta el mes de octubre que cobramos recién, llegamos al 19%. Entonces es un aumento de un poco más de 300 pesos, inclusive por debajo del aumento que se otorgó en la paritaria nacional. Vamos a esperar durante el transcurso de todo el día una convocatoria del gobierno, una señal que diga que van a hacer una propuesta para poder superar este conflicto. Ahora, si esto no se da, si esto no se da, ya hay que reclamarle directamente al gobierno de la provincia de Buenos Aires porque nosotros le vamos a dar continuidad a las medidas de fuerza. El ministro de Trabajo lo primero que tiene que hacer es conocer de legislación y si se remite a la ley de paritaria docente no prevé un mecanismo de cierre unilateral, la paritaria se cierra por acuerdo, si no queda abierta, si no hay acuerdo de parte, la paritaria está abierta, por más que el ministro diga que la paritaria está cerrada, la paritaria está abierta porque no hubo acuerdo de partes, es como intentar desconocer la realidad. Gracias.